La Luna Ay, 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 que los dos miramos juntos, ay, 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 que he sacado con los nombres, ay, 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 estampados en el muro, ay, 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 cómo cambia el calendario, ay, 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 cambia todo en este mundo, ay, ay, ay. Ay, 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 ay. No era uno el que plantaba, ay, 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 eran dos enamorados, ay, 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 por telano tu plantío, ay, 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 con el tiempo no ha cambiado, ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Y los cuatro pies marcados, ay, 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 en la orilla del camino, ay, 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 pie sacado con quererte, ay, 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 clavelito florecido, ay, ay, ay. Ay, 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 ay Y tu rastro en el camino, pero tu paloma ingrato, ya no arrullas en mi nido. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Te he sacado con la luna, ay, ay, ay Que los dos miramos junto, ay, ay, ay Te he sacado con los nombres, ay, ay, ay Estampados en el muro, ay, ay, ay Cómo cambia el calendario, ay, ay, ay Cambia todo en este mundo, ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Te he sacado con el lirio, ay, ay, ay Que plantamos en el patio, ay, ay, ay No era uno el que plantaba, ay, ay, ay Eran dos enamorados, ay, ay, ay Hortelana tu plantillo, ay, ay, ay Con el tiempo no ha cambiado, ay, ay, ay Ay, 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 ay El sacado con la sombra, ay, ay, ay Del aroma por testigo, ay, ay, ay Y los cuatro pies marcados, ay, ay, ay En la orilla del camino, ay, ay, ay Que he sacado con quererte, ay, ay, ay Clavelito florecido, ay, ay, ay Ay, 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 ay Aquí está la misma luna, ay, ay, ay Y en el patio el blanco lirio, ay, ay, ay Los dos nombres en el muro, ay, ay, ay Y tu rastro en el camino, ay, ay, ay Pero tu paloma ingrata, ay, ay, ay Zanalo, ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que los dos miramos junto Ay, ay, ay Que he sacado con los nombres Ay, ay, ay Estampados en el muro Ay, ay, ay Cómo cambia el calendario Ay, ay, ay Cambia todo en este mundo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Plantamos en el patio Ay, ay, ay No era uno el que plantaba Ay, ay, ay Era un desenamorado Ay, ay, ay Hortelando tu plantío Ay, ay, ay Con el tiempo no ha cambiado Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que he sacado con la sombra Ay, 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 ay Del aroma por testigo Ay, 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 ay Y los cuatro pies marcados Ay, 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 ay En la orilla del camino Ay, 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 ay Que he sacado con quererte Ay, ay, ay Clavelito florecido Ay, 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 ay Clavelito florecido Ay, 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 ay Aquí está la misma luna Ay, ay, ay En el patio el blanco lirio Ay, 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 ay Los dos nombres en el muro Ay, ay, ay Y tu rastro en el camino Ay, 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 ay Pero tu palomo ingrato Ay, ay, ay Ya no arrullas en mi nido Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!